Es un lugar frío y salvaje, se llama Transmilenio, es el santuario, paraíso y esencia de vida de muchas especies y aquí nada es lo que parece, aquí pasan cosas extrañas, hay alianzas muy particulares es un lugar donde los vivos se aprovechan de los más vulnerables aquí conviven juntas muchas manadas, todas dispuestas a pasar por encima de los demás la fuerza de la naturaleza nos ha enseñado que es capaz de cualquier cosa se ensaña con los más débiles, con los más fuertes y con quienes no estén preparados para afrontar las dificultades de su entorno La calle es una selva de cemento, decía el cantante Héctor Lavó y Bogotá no es la excepción a esa frase, sin embargo hay sitios que son más selváticos que otros como Transmilenio, aquí en RCN Radio les vamos a contar por aquí En este primer caso tenemos el interior de un Transmilenio personas que van cómodamente y tranquilamente a sus trabajos no se han dado cuenta de que tienen que agarrarse, aferrarse a las ramas, a las lianas mecánicas que ofrece este artículo ¿Y por qué habría que hacerlo? Porque uno nunca sabe lo que puede pasar cuando la naturaleza dice no más Aquí hay otro caso, un par de personas van tranquilamente revisando sus teléfonos móviles No saben lo que puede acontecer en cuestión de segundos Una abrupta parada los lleva a que prueben las mieles de la incertidumbre Sin embargo Transmilenio nos enseña que no hay nada más peligroso que un ser humano que decide defender su territorio En esta oportunidad un ser humano descubre que invade en su espacio y no se marchará sin dar pelea Luchará para mostrar su autoridad porque este es su espacio, este es su metro cuadrado de Transmilenio El usuario sobrevive a la prueba defendiendo con uñas y dientes su espacio Las heridas pueden ser mortales Su enfado y su fuerza merecen respeto, es capaz de hacer mucho daño cuando se le propone La selva nos ha enseñado que hay que adaptarse para sobrevivir y el caso de Transmilenio no es ajeno a eso Por ejemplo, hay maneras de viajar en Transmilenio Una de ellas puede ser la que conocemos habitualmente y la que es más civilizada Que es pagando un pasaje Sin embargo hay gente que le gusta el riesgo Hay gente que quiere probar sus capacidades Como este Spiderman urbano Que viaja agarrado de la parte más incómoda de Transmilenio La hora del cortejo no es ajena a vivirse en Transmilenio Esta selva de cemento que es hostil Pero también guarda en ella muchos momentos de amor Como este, donde un macho dominante intenta cortejar a la hembra pero sale mal Ha decidido mostrar sus facultades y sus habilidades Intentando luchar por ser quien gane el corazón de su amada El depredador, este ser humano bogotano que necesita ir de un punto a otro De su trabajo a su casa o de su casa a su trabajo Vigila o tea el contorno buscando cualquier signo de debilidad La manada ha pasado el límite Cachorros y crías también hacen parte de esta carrera mortal En la que buscan ingresar a un sistema Cuyo pasaje apenas llega a los 3 mil pesos La estrategia no le ha dado buenos resultados a algunos Aunque debería ser un sistema que se destaque por lo cívico Porque somos ciudadanos, somos seres humanos Que entendemos y respetamos al otro Ya nos dimos cuenta que el cívico no tiene absolutamente nada Transmilenio es una selva ¿Cuál es el comportamiento que más le molesta de Transmilenio O del mío o del sistema de transporte público en su ciudad? Cuéntenos aquí en los comentarios ¿Cuál es el comportamiento que más le molesta de Transmilenio? ¿Cuál es el comportamiento que más le molesta de las transmilenio? ¿Cuál es el comportamiento que más le molesta de Transmilenio?